Muchas gracias, señor presidente. Señora diputada, a Esther Clavero. Quiero aprovechar también mi primera intervención como consejero de Industria, de Turismo, de Empresa y de Investigación en esta Cámara para saludarles a todos desde mi nueva posición, aunque sigo conservando, afortunadamente, mi escaño de diputado. Por lo tanto, sigo siendo miembro de esta Cámara, cosa que me llena de orgullo y de satisfacción. Y quiero felicitar, efectivamente, a todas las personas que en estos cambios que se han producido han alcanzado, ya sea el señor Balibrea o, por supuesto, la señora portavoz del Grupo Popular, doña Severa González, que lo va a hacer mucho mejor que la anterior portavoz, que en este caso era yo. Señora Clavero, usted dice que inexplicablemente se ha reducido el plazo. Yo le voy a explicar que no es inexplicable, porque, efectivamente, tiene una explicación sencilla y que usted, a buen seguro, va a comprender y, además, va a compartir una vez que yo se lo explico. Quiero decirle que, durante la fase final de la preparación de la convocatoria de subvenciones que nos ocupa, se puso de manifiesto por parte de diversos colectivos el interés de que se recogiese la posibilidad de solicitar subvenciones en la modalidad de pago anticipado de la ayuda, como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones objeto de esas ayudas. Quiero decir, además, que en las convocatorias anteriores no se había producido esta posibilidad y, para atender esa demanda de los solicitantes, se modificó la propuesta de convocatoria que ya estaba redactada, revisada y se incluyó la posibilidad del pago adelantado. A su vez, se adecuaron, por lo tanto, los plazos de solicitud y de gasto en el periodo subvencionable a los de ejecución presupuestaria. Esta modificación se sometió a la consideración del Servicio de Coordinación de Fondos Europeos, con el fin de comprobar si el borrador de la propuesta de la convocatoria cumplía con las condiciones necesarias para ser cofinanciado por el FEDER, cosa que era absolutamente necesaria, como usted sabe perfectamente, en el marco del programa operativo de Murcia 2007-2013. El 8 de mayo se recibió el informe favorable del texto de la convocatoria y se realizaron el resto de trámites preceptivos y se procedió, por tanto, en ese momento, a publicar la convocatoria. Y esa señoría, y no es otra, es la única razón por la cual se ha hecho el plazo que usted conoce y por el cual me ha preguntado esta tarde. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.